de la pandemia. Amada Paredón, es gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Noticias Morelos, pues, a casi dos años de la pandemia por covid diecinueve, pues, empieza a comprobar que personas sanas que se contagiaron del virus SARS-CoV-2, pues, registraron cuadros de glucosa alta sin que se padeciera diabetes, y bueno, esto lo señaló Josafat Camacho Arellano, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, y bueno, el especialista explicó que el surgimiento de esta enfermedad, si la persona no la padecía, pues podría atribuirse a una destrucción del páncreas por el covid diecinueve, y bueno, por la ingesta de medicamentos con cortisona que se utilizan para reducir la inflamación en pacientes contagiados, y bueno, en conferencia virtual de prensa con motivo del Día Mundial de la diabetes, pues, Camacho Arellano añadió, añadió que la diabetes melictus reduce la vida de una persona de ocho a diez años, y lo más grave es que actualmente más de trece millones de mexicanos podrían vivir con diabetes sin entender la enfermedad, pues, lo cual traerá como consecuencia que cuando se les detecte, pues, ya tengan complicaciones difíciles de atender, como por ejemplo, pues, insuficiencia renal o problemas cardiovasculares, así que recomendó, pues, hacer ejercicio, comer sano, y cuidarnos justo, pues, de contagiarnos de covid, así es que, pues, vamos a tener cuidado con nuestra salud. Así las cosas, que tengan un excelente día, y nos escuchamos mañana.